¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros estamos aquí de este lado oriente de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Zapalapa, en donde vecinos de la Colonia Presidentes de México nos han reportado este tiradero de basura clandestino. Pues ya tiene mucho tiempo que la gente se ha malacostumbrado a venir a tirar la basura en este punto, en vez, en lugar de esperar al camión recolector en los horarios que este pasa. Vamos a acercarnos con un trabajador de recolección de la basura. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Miguel Granados, soy empleado de la Alcaldía de la... Platíqueme, ¿desde cuándo tienen este problema? Bueno, este problema, mire, yo aquí ya tengo 32 años que llegué y siempre ha sido, siempre ha sido porque ya la gente se ha acostumbrado, pues yo creo que nos ve aquí chambeando y pues ya se les hizo costumbre. ¿Qué le puede decir a estas personas? Pues que ellas son ellas mismas. Por ejemplo, aquí hay amas de casa que pasan y me dicen, oiga, mire qué reguero les hacen, pero luego hemos venido a vigilar y ellas mismas son. Por ejemplo, esos señores que dicen, se compran sillones, todos buscan la manera en la noche de venir y aventar todo esto. Claro, sí, y inclusive aquí la cámara esta que está aquí, nos permite también ver y aquí yo traigo videos como los... Sí, los esos que les dicen pirata hoy en día que vienen en la tarde, como no los dejan tirar allá en el transbordo de basura, entonces vienen y aquí la echan. Yo inclusive tengo unos videos aquí que me han permitido este grado de allí. Muchísimas gracias. Pero aquí la solución es una vigilancia, una patrulla es la que yo creo nos da eficaz, pero aquí diario, diario, diario es eso, como ahorita es medio viaje, diario, diario. Y pues todo esto lo vamos separando porque ya no lo permite allá el transbordo, ya no somos nosotros. Entonces allá el... Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está un llamado de atención principalmente a la gente que no sea cochina y venga a tirar su basura aquí en la calle. De acuerdo. Así que la información, buenos días.